Aquí podemos ver la cara de un chango y al lado una formación rocosa Vaya que tiene este interés, mucho gusto El cistela, esto no me lo puedo perder porque pues para que vuelva a venir a esta ruta de acá O sea salió a las que A las 5 de la tarde de Salía a las 5 de la tarde de Satchila Satchila está como a 40 minutos de Oaxaca ¿Es al sur? Ajá ¿Es un pueblo de Oaxaca? Es un pueblo, un municipio ¿Y Oaxaca cómo cruzó todo hacia Tuxla? Sí, te vienes por toda la ruta a pasar por la Ventosa Ajá, sí he pasado yo por ahí Entonces en vez de agarrar para Tabasco Nosotros agarramos la ruta que viene a Tuxla ¿Entonces cuántas horas haría? ¿Cinco de la tarde? A las 5 de la tarde de allá y llegué a las 11 y media a Ixtacomitán ¿A 11 de la mañana? Ajá Este, ¿en tu carro? Viene desde Oaxaca ¿Toda la noche le diste? Toda la noche Vino a conocer al Jackson Órale Al Jackson y al dueño Tantas horas, 12, 13, 14 O 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 17 horas Entonces merece que le invite una cerveza O dos, ya Más bien hasta 11 De hecho, cuando usted vino la primera vez Yo le vi Hola, ¿qué tal amigos? Oigan, vean lo chiquito que es Oaxaca Los saludo desde Oaxaca Pero quiero contarles Y también ustedes lo están viendo Me encuentro con Elsie Elsie, pues bueno Hace unos días Estuvo con Luis García De Radio Mojarra Se dio la casualidad Que ella viajó desde Oaxaca Para Chiapas Y ahí estuvo Este, cantando Nuestra amiga Elsie Y miren Qué chiquito es Oaxaca Me la vine a encontrar Aquí Aquí Donde estamos Y ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Y mira Qué casualidad Están bonitas Hola Ingrid Mucho gusto La verdad Conocerte Porque pues Eres muy mencionada En todos los videos En Luis Y pues Nunca me imaginé Nunca me imaginé Encontrar Porque da la casualidad Que te conozco Por tu padre ¿No? Sí Y pues Da la casualidad Que aquí donde yo estoy viviendo Está tu papá Ajá Y ya fue Que me dicen No, pues sabes que Yo soy el papá de Ingrid Y yo pues Qué chico Lo mismo que tú Qué chiquito es el mundo Porque Oaxaca Es tan grande Tantos municipios 570 municipios Y venimos a encontrar Aquí en Sachila En Sachila Estamos en la villa De Sachila Y miren Para los que digan Cuál video Pues este video Sí se ve ahí Sí se ve Ah, pues es este video Para que vayan a verlo Donde Elsie Pues está Está cantando Elsie Es Es este video Amigos Pero a ver Platícame Cómo es esta historia Que fuiste hasta Chiapas A conocer al famoso Al guapo Ven A Chiapas Pues mira Yo soy seguidora de Luis De hecho Cuando yo supe Que iba a Chiapas Yo estaba allá Recaven en Hiciena Y yo me tenía que Venir a Oaxaca Ok Entonces cuando yo me entero Que él va a Chiapas Me dice Mi cuñado Por Mi cuñado me dijo Oye, ¿sabes qué? Cuñadita viene Luis Mojana A mi pueblo Y le digo No, pues no No puede ser posible Que Porque Luis no viaja siempre O sea, programa sus viajes Entonces yo dije Es imposible Que yo no lo O sea, creo que no pueda ir Y lo saludé en la mañana Le hice una videollamada A mi cuñado Y ya me pasó a Luis Y me dice No, pues mucho gusto Y le dije todavía Me gustaría conocerte en persona Y me dice Pues ya habrá la oportunidad Y que me animo Y me lanzo De aquí salí como a las Cuatro de la tarde Y llegué allá A las once de la mañana Y ahorita El sí Pues le dije Vamos a decirle a Luis Que nos encontramos Y ya le mandé mensaje Oye, mira ¿Con quién estoy? Ya dice Saludos Y ya ando en siempre verde Dice Luis Y ahorita me dio risa Que me desconcentré El sí Porque me mandó un video Y ella me dice Te bañas Entonces le dije Luis, cuídate Un abrazo Y me pone Sí, sí, te bañas Yo siempre Tú te bañas Mugroso, por favor Pero la verdad es que Qué bonito Estas coincidencias Lo repito Lo afirmo Qué bonito Y más que nada Eres seguidora de Luis De hace mucho tiempo Entonces eso Eso es lo bonito ¿No? Que la comunidad de ustedes La comunidad Radio Mojarra Crece y crece Y crece Incluso aquí Le mando Le mando saludos A todos esos Mojarras Que son parte también De mi comunidad A Oso Frido A Fidel A todos los que están ahí A Bertín Hasta Tehuacán Les mando un fuerte Fuerte abrazo A la distancia Desde la Villa De Sachila Elsie ¿Quieres decir algo? ¿Quieres mandarle Un mensaje a Luis Que va a ver este video? No, pues sí Mira que Luisito La verdad que Te mando Un fuerte abrazo Donde quiera que estés Ya sé que andas todavía En mi pueblo En Siempre Verde Un lugar muy hermoso Con una vegetación Muy linda Te deseo que te la pases Muy bien Y yo sé que seguirás Encontrando personas Que pues Tú eres un ángel Para ellos Y la verdad que Te deseo lo mejor Que Dios te siga bendiciendo Y todavía Y sigas apoyando A mucha gente Y a la gente Que realmente necesita Un fuerte abrazo Luis Y pues desde aquí Las dos tóxicas Te mandamos Un abrazote Y Muchas bendiciones Perfecto amigos Y yo Les dije la otra vez Que estaba platicando Con Frido Que entró A Oso Frido Que entró A una transmisión mía En En Facebook Me decía Mándale un saludo A mi tóxica Le dije a Oso Frido No Oso Yo eso de tóxica No A la patrona Entonces Les mando Un fuerte fuerte abrazo A la distancia Este Cuídense mucho Amigos Les mando un saludo A toda la comunidad Radio Mojarra Que es muy grande Que luego me dicen Que eso de Me regalaron Un girasol Quedó Muy marcado Y dice que Me lo dijo alguien Pues de la banda Radio Mojarra Me dijeron Nunca Ingrid Te vamos a olvidar Jamás te vamos a olvidar Porque fuiste Importante en la temporada Y pues en tu honor Hemos regalado Muchos girasoles Así que les mando Un fuerte abrazo Y pues me regalaron Un girasol Desde la villa De Sachila Con Elsie Ahora sí que Cuídense mucho amigos Y les mando un abrazo Y pues estamos disfrutando Nos despedimos Disfrutando De esta Mojarra Futura Que se llama Malanga Malanga Que ahí la sacó Luis Y pues ya Conocida como Mojarra Futura Fuídense mucho amigos Y adiós Vaya que tiene Este interés Mucho gusto El Cistela Esto no me lo puedo perder Porque pues Para que vuelva a venir A esta ruta de acá O sea salió a las que A las 5 de la tarde De Salía a las 5 de la tarde De Sachila Sachila está como A 40 minutos De De Oaxaca Es al sur Es un pueblo de Oaxaca Es un pueblo Un municipio Y Oaxaca Cómo Cómo cruzó todo Hacia Tuxla Si Vienes por toda la ruta A pasar por la Ventosa Ajá Si he pasado yo por ahí Entonces En vez de agarrar para Tabasco Nosotros agarramos la ruta Que viene a Tuxla Entonces ¿Cuántas horas haría? 5 de la tarde Yo salía a las 5 de la tarde Y llegué a las 11 y media Aquí está Comitán 11 de la mañana Ajá Este En tu carro Viene desde Oaxaca ¿Toda la noche le diste? Toda la noche Vino a conocer al Jackson Órale Al Jackson y al dueño Tantas horas 12, 13, 14 O 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 17 horas Usted merece que le invite una cerveza O dos, ¿verdad? De una vez Más bien hasta un 6 No, yo dije no Este De hecho Cuando usted vino la primera vez Con Scarlett Yo le vi Espérate ahí Espérate ahí Gracias por ver el video